Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marían. Esperada como el agua de mayo llegó y sin mayor pena ni gloria volvió a desaparecer entre la indignación de los agentes de la patrulla fronteriza y algunos residentes de esas áreas cercanas que no daban realmente crédito a este espectáculo. Porque eso es exactamente lo que hizo la señora Harris después de casi cuatro años como vicepresidente en Arizona. Un triste espectáculo rodeada de fotógrafos durante no más de 20 minutos en el que se dedicó a posar conversando como ven ustedes con los agentes señalando como Cristóbal Colón al otro lado del muro donde los carteles del narcotráfico seguían prismático en mano la escena y el mismo que calificó de inhumano pero que ahora su administración está pidiendo a gritos. Y es que a nadie con algo de visión aunque sea transitoria se le puede escapar que los auténticos responsables de este caos fronterizo de las caravanas de migrantes, los más de nueve millones de indocumentados que están contabilizados, pueden ser hasta diez más los otros tanto millón que se han ido colando de la mano de los coyotes. Ese crecimiento exponencial del fentanilo en nuestras calles que han llenado los cementerios de jóvenes y nuestras ciudades de zombies no han sido otros que su jefe invisible y especialmente ella. El señor Biden con su política de puertas abiertas que instauró a golpe de plumazo en su primer día en la Casa Blanca derogando por decreto presidencial y sin tener un plan B lo que ya había logrado Trump. Y ella, la hora camaleónica Kamala, la Hey Girls cuando está entre los afroamericanos o la Chiqui Chiqui Bam Bam cuando está entre los latinos. Ilusionista, madre redentora y hasta maga, aunque suene irónico, pero no por eso de hacer America Great Again, sino por querer venderse como una suerte de aladino que alguien sacó a golpes de la lámpara a solo semanas de las elecciones y que ahora promete cumplir los deseos de cualquiera que la escucha. Aunque realmente no a todos, porque si a alguien no les ha cumplido sus deseos ha sido a nosotros, a las personas que hoy a estas horas tenemos que ir al supermercado y realmente no alcanza. O el que tiene que llenar de gasolina su tanque y tiene que hacerlo a la mitad o un cuarto, ni al que mañana no va a poder pagar la renta o la mensualidad de su coche. O a esa madre que ha perdido una hija después de haber sido violada y ultrajada por esos criminales que entre otra gente decente también se han colado por miles. A quienes sí les ha cumplido sus deseos, la señora Harris, escuche bien, han sido esos casi 700.000 delincuentes ilegales con antecedentes de crímenes violentos, que según datos oficiales de AES están aquí ahora. Y quiero que escuche bien estas cifras, porque son importantes. 13.099 convictos de homicidio, 15.811 convictos por asaltos sexuales, sin muchos de ellos a niños, y que hacen un total de 425.431. Pero por si fuera poco, a estos hay que sumar 222.141 que aún estaban pendientes de ser juzgados, 1845 por homicidio y otros 4.250 por asaltos sexuales. Ahí tienen ustedes esas cifras en pantalla. Y a eso, sin añadirlos, que el propio FBI asegura que están en la lista de terroristas más buscados y que también han sido acogidos por quienes ahora pretenden santiguarse con agua bendita y tener la osadía de decir que esto va a cambiar si es que la señora Harris es elegida presidente. Cuando hoy, a esta hora, y si realmente hubiera voluntad más allá de las palabras, iría a la casita de playa del presidente invisible y lo llevaría primero a darse una vuelta por North Carolina o Georgia o las áreas tan severamente afectadas por el huracán Helene, aunque solo fuera por hacer acto de presencia. Y después, a la Casa Blanca, para tratar de revertir este desastre. Hoy estamos ante un conflicto abierto entre Israel y Hezbollah, el brazo armado de Irán que promete escalar y que puede afectarnos a todos. Una Rusia desafiante con aviones sobrevolando, Alaska y la promesa de poner su dedo en el botón del apocalipsis si Estados Unidos permite a Ucrania usar sus misiles de largo alcance. Y a grupos iraníes tratando de hackear nuestras elecciones. ¿Y tenemos que esperar realmente a noviembre para que la señora de la sonrisa amplia y el rey de la playa muevan ficha? Comenzamos. Pues damos comienzo a nuestro programa presentando por supuesto al alma del mismo, a nuestros invitados, está con nosotros Alina García, exrepresentante estatal, candidata a supervisora de elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí, Mariana. Está con nosotros también Lorenzo Palomares, abogado, analista político, un amigo también de este programa. Muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Gracias, Mariana. Y saludos, cariñoso, Alina también. Vamos, si te parece, Lorenzo, a comenzar con Alina, porque además ella ahora está como candidata a la supervisión de elecciones. Yo sé que la política, honestamente, en muchos casos son promesas, palabras, pero en casos tan concretos como estos, Alina, donde estás tratando de venderle a las personas que nos ven que todo puede cambiar a partir del mes de noviembre, cuando a día de hoy, si de verdad hubiera voluntad, ¿se haría así? Hombre, indiscutiblemente. Mira, las elecciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias y hace cuatro años atrás, a cuánto estaba el precio de la gasolina, cómo estaba el supermercado, uno con 100 dólares, comprabas algo. Las hipotecas, podías tener una hipoteca, un 3 o un 4 por ciento. ¿Y cómo están las cosas hoy? Hay consecuencias, las elecciones tienen consecuencias. Por eso yo les pido que voten por todos los republicanos. Es la opción que nos hace falta. Si usted es independiente, demócrata, republicano, no importa. Voten por todos los republicanos. Tienen al lado del nombre, dice R.E.P. Nosotros tenemos cinco oficiales constitucionales que van a estar en la boleta. Hay tres que son nuevos, que es el sheriff, el tax collector y supervisora de elecciones. Por primera vez vamos a elegir estas tres posiciones que se separan ahora también del condado. Estas elecciones son sumamente importantes. No es solamente votar por Trump con el número 10 en la boleta y después Rick Scott que le sigue y después el congresista que le toque, el representante estatal que le toque. Pero después de eso vienen con el 70, 72, 74, 76, 78, que son los números de todos nosotros los oficiales constitucionales que vamos a estar en la boleta. Mi nombre es Alina García. Yo soy aspirando para supervisora de elecciones, pero empieza por el clerk of the courts, que es Juan Fernández Joaquín. Pero no quiero entrar tanto en el tema local, porque eso vamos a dedicarnos a hacer un programa especialmente sobre ello. Con todos esos candidatos, además que como muy bien estás diciendo, Alina, por primera vez no son appointed por el alcalde, sino que van a ser independientes por votación general. Muchos de ellos ya salieron de una elección bipartidista. Había que elegir entre todos los candidatos republicanos, todos los candidatos demócratas, y ahora los que quedaron se enfrentan en el mes de noviembre. Pero quiero entrar un poquito en todo este tipo de promesas en la política nacional. Tú has sido representante estatal, ahora te estás presentando a una elección. ¡Caramba! Soy representante estatal. Ex-representante. Todavía no. Ah, todavía. Soy representante estatal. Ah, mira. Representante estatal. Sí. Mejor todavía. Cuando tú tienes esa posición, Alina, y te das cuenta de una persona que está frente a ti, que está vendiendo promesas que son absolutamente incumplibles, ¿cómo se le dice a la gente que nos está escuchando? Mira, las personas tienen que despertar. Las elecciones tienen consecuencias. El comunismo promete muchas cosas bonitas, pero en la práctica, mira lo que ha pasado en Cuba, mira lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua. En la práctica, lo único que hacen es quítate tú para ponerme yo. Nosotros vivimos en el país más grande del mundo, el mejor país del mundo. Hay que salir a votar y yo los exhorto a que voten republicanos. ¿Por qué? Porque hace cuatro años atrás, cuando teníamos un presidente republicano, no teníamos este problema. No teníamos la gasolina por las nubes, con 100 dólares comprabas algo en la bodega, podías comprarte una casa porque los intereses estaban asequibles. La gente está perdiendo las casas. Terrible. Es terrible lo que está sucediendo. Pero, como vuelvo a decir, las elecciones tienen consecuencias y hay que votar por los republicanos en esta contra. Lorenzo, obviamente es cierto, y lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones en la radio, lo hemos conversado también acá, esta sería una elección que en condiciones normales ganaría simplemente el que mirara... Cuando la gente mira a su alrededor y ve lo que hay, simplemente esa realidad sería la que tendría que incentivar al voto. Pero vivimos también en una sociedad donde, tristemente también, el señor del pelo amarillo me cae mal, la señora tal me cae peor, y no nos basamos en la realidad ni votamos con la cabeza, votamos con el estómago. Lo que hemos visto este fin de semana realmente es indignante y no solamente para Marían de la Fuente, ha sido indignante para toda esa gente que está viviendo la frontera de residentes, para el propio gobernador. Y esto sigue. O sea, esto va con... De aquí a noviembre va a continuar. Mira, Marían, cuando yo estaba practicando abogado de derecho en Texas y California, el Departamento de Justicia tenía un programa que se llamaba el Fast Track, y a todas estas personas que entraban ilegal los procesaban y le daban la alternativa de regresarse y no ser procurado. Y ese programa lo abandonó esta administración de Obama y la administración del señor Biden. Pero me gustó una palabra que dijiste en el homólogo donde usa la palabra genie. Porque sí tenemos una genie en esta campaña nacional que se llama, en mi opinión, la Jajajarris, porque nadie, no existe un demócrata votante, amigo y no amigo mío, que haya votado por esta señora. La sacaron de la botella y la pusieron ahí. O sea, ¿qué tipo de justicia o democracia pueden tener estos demócratas cuando sacan la candidata de la botella, como dijiste tú, la genie? En la historia de este país no existe un candidato demócrata ni republicano que el pueblo no lo haya elegido desde primera instancia. Los demócratas a lo mejor dicen, no, pero ella era parte de la campaña de Biden. No, pero es que Biden era el nominado ya. Y ahora, ¿qué tienen ellos? Y entonces vienen a tratar de pensar que los republicanos vamos a creer estas encuestas cuando ella se presentó en contra de Trump, perdón, de Biden. Ella cogía el 2% del voto. Entonces, ¿ahora tú quieres decirme que ella está cerca del voto contra Trump? Yo rechazo ese tipo de ideología. Como dijo Alina, por eso es que necesitamos personas elegidas que tengan la integridad de contar un voto correcto. Totalmente, porque en este caso, yo decía, lo comparaba, yo decía, es una maga, es una genio. Pero no por hacer America Great Again, porque a la vista están los resultados. Aquí no han frotado la lamparita mágica, aquí la han sacado a gorrazos. Pero el tema es que al principio esto es como una campaña de perfume, que todo es perfecto hasta que te das cuenta de realmente cuál es el aroma y cuánto perdura. Y si tú te das cuenta de las últimas cifras, está perdiendo el apoyo big time entre los latinos y también entre la comunidad afroamericana, que debería respaldarla. Y fíjate qué dato tan curioso. Desde la aparición en el programa de Oprah Winfrey, ha bajado el número consistentemente también entre las mujeres. Pero fíjate, María, es que si tú nada más que oyes la contestación a las preguntas que se le hacen, esas respuestas están vacías, no tienen contexto, no tienen cualidad de nada. Dime cómo lo vas a hacer si no lo has hecho hasta ahora. ¿Cómo tú vas a resolver el de la frontera si no lo has hecho a hoy? Digan lo que digan, yo me acuerdo en la campaña del 16 cuando yo estaba dentro de la campaña de Trump y hablaban que me decían loco porque teníamos que tener una pared y vamos a poner un muro y mirar la realidad. Y lo primero que hizo Biden es parar el muro. Y welcome to America. ¿Con el título 42? Todo país necesita frontera, todo país necesita soberanía y eso no es así como pedir perdón antes de pedir permiso. Efectivamente, como el título 42, el muro tantas veces se demonizó por todo esto y al final hubo momentos incluso donde la situación era tan álgida que tuvieron que recurrir a ello. Otro tema, Lina, es el tema de la seguridad en las elecciones. El fantasma del fraude sobrevoló tristemente las elecciones anteriores. Es un tema que no se pudo comprobar en las cortes, pero que a día de hoy sí se han comprobado inconsistencias que ha habido en diferentes estados. Cuando hemos entrevistado a personales del Partido Republicano les preguntábamos qué estaban haciendo realmente para evitar que ese fantasma del fraude volviera otra vez a sobrevolar. Y nos decían que el resultado de ese trabajo que se ha hecho en cuatro años en diferentes cortes es lo que está saliendo ahora que están retirando listas de ciudadanos que votaron estando muertos, que han votado incluso personas sin ser ciudadanas en algunos condados, en el condado Fulton se cortaron hasta en tres ocasiones las boletas, en Georgia, eso está afuera. Pero tú que eres además la candidata a supervisor de elecciones, este es un tema perfecto para ti. Ahora resulta que Irán tiene grupos para hackear esas elecciones. ¿Cuán difícil es hackear una elección o esta elección, al menos aquí, en el sur de la Florida? Bueno, yo te puedo decir que en el estado de la Florida las elecciones son bastante... Siempre existe un porcentaje, un 1% de fraude porque los seres humanos hacen cosas que no deben de hacer. Pero nosotros a través de los años, a través de una legislatura republicana con un gobernador republicano, desde que empezaron los hanging chats de hace muchos años, se han estado haciendo leyes para mejorar nuestro sistema electoral. Y te puedo decir que en Miami-Dade County tenemos a la supervisora de elecciones Christina White que ha hecho un gran trabajo que cuando yo gana espero que se quede ese equipo conmigo porque han hecho un gran trabajo y se han ganado muchos premios porque son un ejemplo de cómo se deben de correr las elecciones. Fíjate, acabamos de tener unas primarias a través de todo el condado y a las 7 y cuarto ya sabíamos quién había ganado porque aquí las cosas se hacen bien hechas. Las boletas cuando van llegando se van contando, lo que no se van es agregando los números, y se va preparando todo, cosa que el día de las elecciones estamos listos y se cuenta todo y todo está perfecto. Otra cosa que es muy importante saber, aquí en el estado de la Florida votamos en papel y la máquina que cuenta es simplemente como la máquina que cuenta el billete, no es una máquina que tú estás votando en la máquina y la máquina es la que tiene la memoria de quién votó por qué. No, no señor, es en papel, que siempre puedes volver al papel y ver, y puedes pasarla por una máquina contadora y después la pasas por otra máquina contadora para obtener los mismos números y eso, o sea, se tiene chequeos y balances, ¿no?, en nuestro sistema electoral. Es muy importante que salgan a votar, voten por correo, voten en persona, voten el día de las elecciones, pero voten. Si votamos, ganamos. Nuestra voz, esa es nuestra voz, nuestra voz es el voto nuestro y la votación es el eje de nuestra democracia, es nuestro deber cívico, aunque en este país, como es un país libre, que de verdad tenemos libertad, no tiene que ir a votar, o sea, no es una ley que usted tiene que ir a votar, pero moralmente, los exhorto que salgan a votar. Si no ha pedido su boleta por correo y no tiene transporte, el teléfono del Departamento de Elecciones es el 305-499-8444. Las boletas por correo hay que pedirla cada vez que viene un cíclico de votación, o sea, si usted siempre ha votado por correo y no volvió a pedir su boleta, no le va a llegar. Tiene que llamar por teléfono y pedirle. Yo creo que eso es muy bueno porque así las listas se mantienen al tanto, tú sabes, correctas, vigentes, si te mudas no te mandan una boleta que anda perdida que la persona la puede, otra persona la puede falsificar, como ha sucedido en otras ocasiones. Así que yo creo que en el condado de Miami-Dade nosotros tenemos un tremendo buen sistema de elección, ojalá que el resto del país tuviera el mismo sistema de nosotros. Por ejemplo, nosotros para recibir una boleta por correo la tenemos que pedir. Hay estados donde le mandan a todo el mundo una boleta por correo. Bueno, se han dado casos de personas que ya están muertas, que estaban dadas de baja y están recibiendo boletas. Claro, esas se llaman las boletas universales. En el estado de la Florida no existe eso y ese problema no lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mary Garland el director del Departamento de Justicia cuando salió a la luz la intención de estos grupos de hackers para poder ingerir dentro de nuestras elecciones. Vamos a escucharlo. Moments ago, the Justice Department unsealed an indictment charging three hackers working for the Iranian government with material support for terrorism, computer fraud, wire fraud, and identity theft for their roles in these cyber attacks. The three hackers are Iranian nationals residing in Iran. As outlined in our indictment, the defendants, Masoud Jalili, Saeed Ali Agamiri, and Yasir Balagi conspired with others to deploy a years-long wide-ranging hacking operation on behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC. The operation targeted the email accounts of current and former American public officials, journalists, and, most recently, individuals associated with U.S. political campaigns. The defendants' own words make clear that they were attempting to undermine former President Trump's campaign in advance of the 2024 U.S. presidential election. We know that Iran is continuing its brazen efforts to stoke discord, erode confidence in the U.S. electoral process, and advance its malign activities to the IRGC, a designated foreign terrorist organization. Lorenzo, intentaban socavar la campaña del presidente Trump y lo estaban tratando de hacer, además, dando información a medios liberales. ¿Qué opinas sobre este descubrimiento y este anuncio del señor Carlin? Fíjate que eso lo sabíamos todos, siempre ha estado pasando, ellos están tratando de poner el parcha antes de que les salga la herida, pero eso no es nada nuevo, siempre hubo esa interferencia, siempre hubo ese hackeo. yo no sé qué decirte, yo creo que de Garland no acepto nada que me pueda decir honestamente, qué bueno que no pudimos ponerlo como juez, creo que fue una excelente decisión del speaker en el último año de Obama, gracias a Dios, que no llegó a ser juez de la Corte Suprema, aunque sí fue ahí en Washington juez de la Corte Superior, me parece un fiscal no necesariamente independiente. Y esa es la triste realidad que estamos viviendo en estos momentos, que cuando una campaña se llena por ejemplo la boca de la palabra democracia, uno debería entender que la democracia se sustenta entre muchísimas cosas, pero principalmente en tres patas, y es la separación de poderes en primer lugar. Si no existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, entonces no viene a bien la democracia. Vamos a hacer una breve pausa, tienen ustedes el teléfono en pantalla, 786-254-51-52, 786-254-50-52. Llámeme, por favor, deme su opinión sobre todo esto que estamos hablando sobre la injerencia de Irán, sobre lo que estamos comentando también de Camela en la frontera y sobre todo ¿qué esperan ustedes? ¿Creen ustedes que después de lo que hemos visto se le han visto las orejas al lobo? Una pausa, regresamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alina, en el día de hoy, mucha suerte, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, Mariam, muchísimas gracias. A ti, una pausa, regresamos y ya sabe, llame por favor que su opinión cuente. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo dos simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito el mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café, café el mío, café, café el mío, café. Jesús tiene té. Cafecito el mío, en lo que yo quiero, con su aroma bien cubano, que su inquieto este café. Continuamos de Buena Fuente con Mariana y continuamos también con Lorenzo Palomares, abogado, analista, político, una persona que trabajó además muy de cerca dentro de la campaña de Trump en el 2016 y obviamente un gran conocedor de la política nacional. Y es con él con quien quiero regresar, Lorenzo, para que hablemos un poquito de lo que ocurrió en la frontera. Vamos a escuchar si te parece a Trump en su campaña, que también hizo referencia a lo que había ocurrido y después continuamos nosotros conversando. ¿No? Border czar Harris went to the border to lie in the most shameless and horrible way possible at the very site where she released so much suffering, misery, and death. There's no greater act of disloyalty than to extinguish the sovereignty of your own nation right through your border. No importa qué leyes le dice, Kamala Harris nunca puede ser perdida por su erasión de nuestra frontera y nunca debe ser permitida de ser Presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo no creo que honestamente Trump haya dicho algo fuera de la realidad, algo que la gente no haya observado. Los números que yo estaba dando antes, y tú eres abogado, son alarmantes, Lorenzo, porque no son solamente las personas que ya están convictas, sino los que están todavía pendientes de una condena. Y estamos hablando, son 700.000 personas, casi 700.000 personas con un pasado criminal, con homicidios y con asaltos sexuales. Y después no lo deportan, tristemente. Yo entiendo que los que están por ser sentenciados o los que están sirviendo una condena, pues deben de estar aquí presos, no en la calle. Y al término de su sentencia, hay que deportarlos a su país de origen. Nosotros somos un país muy bondadoso, regalamos billones de dinero a todos los países casi del mundo. Y simplemente una llamada a decirle, aquí hay un ciudadano que tiene que recoger. Y lo deportas. Y no se está haciendo, Marian, tristemente eso no se está haciendo. Vamos a hablar un poquito de la elección, porque hemos visto ya como poco a poco ella está bajando, como decíamos, su afluencia dentro del público latino y sobre todo también dentro de la gente afroamericana. Pero hay determinados estados, y quería anotar aquí algunos para conversar contigo, en los que había visto, por ejemplo, en Michigan o Wisconsin, ya la ventaja que había es inexistente. En estos momentos Trump no solamente redujo esa pequeña ventaja que tenía Harris, sino que en estos momentos supera a la propia Harris en esos estados. Estamos hablando de estados decisivos que por el número de votos en el colegio electoral, no solamente por el voto popular, podían hacer la diferencia. Está totalmente correcta. Y fíjate, yo vi otro estudio, porque no es ni encuesta, es un estudio de una de las universidades nacionales, donde ponen a Trump 57 puntos por encima de Harris, y no es una cosa política, con los votantes por encima de 55 años. O sea, eso nunca ha existido. Una diferencia de 57 puntos. Sí, puede también ser con los latinos, claro que sí. Es curiosísimo, porque en California, por ejemplo, donde ella fue fiscal y donde se supondría que ella tendría que tener más adeptos, los latinos que sí pueden votar en el estado de California rechazan totalmente su gestión. Es que ella no fue una buena fiscal, mira cómo está la ciudad de San Francisco, donde ella fue fiscal. Ella lo que es amiga de Nancy Pelosi y evidentemente esa es su madrina. Y el que no lo sepa, porque lo aprenda ahora, porque es verdad. Parte de por qué de San Francisco, que fue una de las ciudades íconas de Estados Unidos, hay más gente viviendo afuera en la calle que adentro, es por eso. Y déjame decirte, yo he estado en San Francisco muchas veces y en el invierno hay mucho frío. Totalmente, pero fíjate, The Times publicaba una encuesta en la que decía que Harris había recibido un 48% de apoyo, mientras que Trump obtenía un 47.5%. O sea, ya te estaban dando prácticamente un empate técnico y sobre todo si contamos el margen de error de todas las encuestas. Que curiosamente ahora, y hemos hablado de este tema de las encuestas, que no son tan fiacientes. Primero porque han subido los márgenes de error. Antiguamente una encuesta tenía un margen de error de dos puntos, dos puntos algo. Ahora estamos hablando de márgenes de error del 4%, o sea, estamos hablando de márgenes de error enormes. Y luego el tema de los mostreos, cuántos republicanos toman, cuántos demócratas toman y cuántos independientes toman. Cuando tú te das cuenta que en algunas encuestas toman, por poner un ejemplo, 25 demócratas, 15 republicanos y 5 independientes, es obvio que ya no es solamente el margen de error, sino también el nivel de la persona a la que han preguntado. Con lo cual ese margen de error todavía aumenta. Pero eso mismo que tú estás describiendo ahora, ese ha sido el plan de trabajo del Partido Demócrata, porque utilizan ese tipo de farsas, de encuestas, llamadas encuestas, y no son encuestas per se, son anuncios políticos pagados. Terminan siendo. Ya estábamos conversando, incluso hablando un poco de la desinformación y de cómo no se utilizan. El otro día la directora de la campaña de la señora Harris para el mercado hispano admitió, y te lo digo literalmente, admitió, puede buscarlo cualquier persona que quiera, que se habían utilizado esos buscadores como Google o como Yahoo para poder en los titulares de algunas noticias manejar y cambiar el contenido, o sea, entrar en los contenidos, cambiarlos para beneficiar a la señora Harris. O sea, eso no es solamente desinformación, eso en cualquier país del mundo debería ser un delito. Eso es fraude, claro que sí. Cambiar el interés de un votante, claro que sí. Y ocurrió, te digo, tuvimos con nosotros a Jaime Flores, lo estuvimos comentando aquí en el programa, y eso es para que las personas que nos están viendo ahora y que quizá no sabían, sepan hasta qué punto las redes sociales y hasta qué punto se está utilizando la información pública para convertirlo en desinformación pública. Ahora, Lorenzo, yo creo que además del tema de la inmigración, que obviamente es importante, la economía va a seguir jugando un papel absolutamente esencial. Y en esto de la economía, obviamente es que Trump le va a ayudar a superar esa escasa ventaja que le pueda llevar Harris, o por el contrario, aumentar los puntos que tienen algunos otros estados. Yo no veo cómo Harris pueda ganarle el voto económico. Harris no le va a ganar nunca el debate económico a Trump ni a Vance. Eso es imposible. Date cuenta que la señora Harris nunca ha sido empresaria. Siempre fue fiscal de distrito, fiscal estatal, una senadora. Siempre ha sido política. Ella no sabe cómo ganarse la vida si no se la paga el Estado. Así que, ¿cómo ella puede controlar la economía? Ella no tiene estudios económicos y aunque se pudiese alinear con personas que saben de la materia, ella se va a alinear con las personas que sean del culto de la Pelosi, por ejemplo, por decir uno, y los Clinton. Eso es lo que están administrando el país en estos momentos. Y tenemos un problema además añadido, que yo creo que también les va a ayudar a inclinar la balanza. Y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Israel. Lo que está ocurriendo con Israel es gravísimo. O sea, ya hemos visto que esto no es solamente una campaña anunciada de Israel contra Hezbollah. Ya está produciendo. Se ha sido quirúrgica, pero han acabado con toda la cúpula de Hezbollah. Pero Irán está detrás. Irán ya ha dicho que va a continuar. Y tenemos tristemente, y esta es la realidad, un presidente invisible, como yo decía, como el amigo invisible que te hace un regalo a Navidad pero no sabes ni por dónde anda. Esto es igual. Es el presidente invisible y una señora que en estos momentos está ejerciendo de candidata pero no está ejerciendo de vicepresidente. Y eso es lo que ve la gente de afuera. Y eso es un peligro. Yo creo que es un inmenso peligro para este país y para el mundo. Pero te voy a confesar, yo prefiero que un almirante o un general de cuatro estrellas tome la decisión militar sobre la Kamala Harris o el mismo Biden porque son oficiales de carrera. Y desde ese punto de vista, los chequeos y balances a lo mejor funcionan. Pero ¿quién va a decirle a un profesional militar, métele el cohete por la tercera ventana del tercer piso del edificio? Pero al final del día yo me imagino que dentro de la cadena de mando tiene que existir una aprobación final. Este señor Biden, cuando este fin de semana la gente de este país todavía se debatía entre el agua, la perdición de sus casas, todo lo que ha conllevado el huracán Helene, que no afectó solamente a la Florida, sino que ha afectado también a Georgia y afectó a North Carolina de una forma increíble. Este señor ni siquiera ha tenido, y perdónenme la expresión, la decencia de emitir un comunicado y de pasarse por allí como presidente de los Estados Unidos para solidarizarse con las víctimas y darle su ayuda. Pero es que la señora Harris tampoco lo ha hecho. El presidente Trump en el día de hoy ya ha anunciado que va a estar en Georgia para llevar ayuda humanitaria. Pero fuera del populismo y fuera de todo eso, olvídense de la carrera a la Casa Blanca. Hablemos de lo que tenemos ahora, un presidente y una vicepresidente que en un caso y en una situación como esa que están ustedes viendo en sus pantallas, donde nosotros estamos en la comodidad de nuestras casas, pero ha habido mucha gente que las ha perdido y que tienen espacios vacíos en sus mesas en el día de hoy a consecuencia de eso. Ni nuestro presidente, flamante, ni nuestra vicepresidente, flamante, han asomado la nariz, Lorenzo. No, claro que no, ni lo van a asomar porque ellos están en campaña y lo único que ellos quieren saber es de levantar fondos y hacer propaganda de política. Y esto no es bonito para el país, es una tragedia y va a tomar tiempo que FIMA le recobre eso. No está en la agenda de ellos, punto. Antes de despedirte, porque tengo muy poquito tiempo, pero sí quería mencionarte, tú eres un experto en campañas. ¿Cuál sería tu golpe maestro? Porque yo siento en algunos momentos, he cambiado un poquito de opinión, pero no mucho. Yo no soy una experta, pero veo y he hablado con gente, con expertos que me han confesado lo mismo. Yo siento que le falta algo a la campaña del presidente Donald Trump para seguir aprovechando todas estas cosas y sacarles mayor partido. ¿Qué opinas tú como experto? ¿Cuál sería tu carta en la manga? Bueno, mi carta es que él tiene que recobrarse rápido de los dos atentados de vida en contra de él. Yo no sé, yo he tenido dos eventos similares en mi vida y te toma un poquito de tiempo recobrarte de esas cosas y más cuando te dieron. Pero yo entiendo que el partido republicano en estos momentos lo encabeza la nuera de Trump. Nos tomó casi ocho años llegar ahí. Ya los antitrumpistas dentro del partido son muy, muy, muy pequeños, si existen. Yo voy aquí a las comidas y a las cenas y yo veo todos aquellos que yo invitaba a cenar con Trump, los alcaldes, comisionados, ahora están todos vivos a Trump y bueno, qué bueno. Al fin cogieron el rumbo correcto. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que hacer algo grande en los próximos 30, 40 días. Y espera algo grande. Y no es lo grande, yo espero también con mucho énfasis el debate que va a haber en el día de mañana donde el señor Benz y el señor Walsh, que parece cheerleader, yo no sé si tiene la misma opinión que yo, no es que le haya cogido manía, pero es que el hombre es como un cheerleader, le faltan los cascabeles y usted ve como un bufón saliendo por el escenario. Nunca he visto una persona con tanto ánimo para salir a un escenario, parece que se va a caer. Es una cosa que tiene un speed que yo no sé si lo conserva un poquito en algún momento o a lo mejor nos ponen el país en la luna. Pero desde luego al hombre ahora, a día de hoy, le faltan los cascabeles. ¿Qué opinas tú de ese debate? Yo opino que le copió el baile a Kamala Harris y aunque baila más rápido que Kamala. Eso es un carnaval, ellos lo que tienen es un carnaval de política donde quieren avanzar el aborto. El aborto ya no es un tema federal, señores. Es de los estados. No lo pueden traer otra vez a federal, aunque traigan una ley. Y además que siguen todavía insistiendo con un tema que en primer lugar, yo no creo que como están en estos momentos los Estados Unidos, y te lo digo como mujer, sea un tema prioritario para las mujeres de este país el tema del aborto. Sobre todo porque además tampoco hay una prohibición del aborto como están tratando de hacer, sino que lo que han hecho es permitir que los estados regulen cuál es el tiempo en el que se puede una mujer someter a esos abortos. Te quiero agradecer muchísimo, Lorenzo, que hayas estado en el día de hoy con nosotros. Y que Dios nos pille confesados, como se suele decir. Un privilegio estar contigo siempre. Gracias. Siempre. Hasta luego. Y nosotros, señores, antes de irme, ustedes han visto esas imágenes. Tristes imágenes de lo que ocurrió con el huracán Helín. Y obviamente nadie lo espera, aunque nos dicen que viene la temporada de huracanes, dices, ay, bueno, pero quizá no, no, esta vez me libre. Bueno, hay que estar preparados. ¿Y cómo se prepara usted para estar realmente preparado? Pues con, obviamente, un buen seguro. Yo les digo siempre que los seguros en general no trabajan para nosotros, pero hay excepciones. Y yo tengo el privilegio de decirles que ese número que tienen en pantalla, el 305-257-8710, 305-257-8710, es el de Univista Insurance. Si usted llama a Univista, quizá puede comparar lo que usted ya tiene y ver si le pueden ofrecer algo mejor. Y si no lo tiene, estoy completamente convencido que entre toda su cartera va a encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Así que ya lo sabe, no espere a que haya ninguna otra incidencia. O sea, esté preparado, llame al 305-257-8710, Univista Insurance. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Y que pasen una feliz noche. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.